Hoy estamos festejando, entra ya no tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otras sillas, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se perrían por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo, una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida, cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez, pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía, que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana a comer lo que quede otra vez, para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia.